hola hola lulucheros bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy te voy a hacer una receta que está estupenda además la ventaja que tiene es que la vas a poder rendir hasta más no poder hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso arroz caldoso este arroz caldoso que voy a hacer el día de hoy lo he hecho con pescado y unos mariscos que yo tenía a mano en casa pero siempre puedes buscarle algún sustituto para que no dejes de hacer tu arroz caldoso y si en este caso eres vegano que no consumes ningún animal recuerda que siempre lo puedes sustituir por alguna proteína de vegetal y seguramente te va a quedar exquisito quieres ver la receta pues deja que me termine mi café no te vayas que enseguida comenzamos vamos a comenzar nuestra preparación por supuesto haciendo nuestro caldo que es lo más importante en este caso para nuestro arroz caldoso así que acompáñame que vamos a continuar la preparación para nuestro arroz caldoso lo que he hecho es únicamente cocinar con agua hirviendo nuestras cáscaras de lo que son las gambas yo le he puesto un cubito de sabor de pescado porque bueno es inevitable para mí usar estos cubitos de sabor porque siempre son bastante prácticos en la cocina y nos ahorran un poco pues de tiempo si tú tienes una cabeza de pescado que la puedes usar para el caldo muchísimo mejor porque de esta forma te va a quedar más concentrado y muchísimo de muchísimo más delicioso ahora bien vamos a colar nuestro caldo que ya tiene más o menos rato allí y ahora para nuestro consomé vamos a ir agregando más cosas unos trozos de pimiento unos trozos de cebollín unos trozos de una cebolla ajo y una zanahoria eso lo vamos a dejar cocinar bastante tiempo vamos a ir cortando nuestros trozos los trozos de potón que bueno estaba en oferta en el supermercado y por eso los he comprado vamos a cortarlos no muy gordos tampoco muy finos y no se debe dejar cocinar demasiado porque si no puede ponerse duro y vamos a cortar también el pescado que el pescado va a ser lo último que vamos a poner en nuestro arroz caldo porque se cocina muy rápido este pescado es merluza que es congelada pero que la verdad está muy buena porque no tiene espinas entonces lavamos este está más congelado ahora por ahora y lo vamos a cortar solamente en mitades para ponerlo alrededor de nuestro arroz caldoso ahora vamos agregando las verduras de nuestro caldo a un mixer o licuadora porque todas esas verduras serán parte de nuestro consomé aprovecho ahora mismo la ocasión para agradecer a natal que fue quien me ha recomendado de hacer esta receta para ti muchísimas gracias natal además quiero agradecer a juana una de mis suscriptoras que me ha regalado unos cuchillos de cuchillos que están fabulosos son los cuchillos que estoy utilizando el día de hoy así que para ella muchísimas gracias y aprovecho también la oportunidad de invitarte a suscribirte si hasta ahora te está gustando el contenido así que suscríbete comparte y siempre puedes dejar en los comentarios cualquier receta que quieres que haga vamos a agregar en una sartén un sofrito que ya yo lo tenía si quieres la receta te lo dejo aquí arriba del vídeo y no es nada más o es nada más que pimiento cebolla y cebollín daremos unas vueltas para saltear este sofrito y por supuesto agregaremos nuestro arroz el arroz lo vamos a incorporar para que pueda ir cogiendo sabor el arroz lo vamos a incorporar Ahora vamos a ir agregando nuestro caldo Que el caldo está hecho con lo que hemos licuado más el consomé de las gambas Que como te dije anteriormente el consomé lo puedes hacer natural con pescado O en mi caso que he usado las cáscaras de gamba y además un cubito de sabor Recuerda por cada taza de arroz debes agregar dos de agua o de líquido Que en este caso es el caldo que hemos hecho previamente La misma medida de arroz debes usarla para medir las dos tazas de líquido Y esto perfectamente aplica para cualquier arroz que vayas a hacer Vamos a agregar dos de agua Dos cucharadas grandes de tomate triturado o tomate frito También puedes usar pasta de tomate pero en ese caso no agregues dos cucharadas tan grandes Si usas pasta de tomate debes agregar solo una Vamos a dejarlo cocinar a fuego medio hasta que por supuesto el arroz esté hecho Esto va a ir secándose Sin embargo no debes dejar que se seque del todo Tienes que siempre ir agregando líquido para que el arroz efectivamente te quede caldoso Y una vez que está hecho Vamos a ir agregando nuestro botón Que ya lo hemos cortado El pescadito Y por supuesto las gambas Ahora agregamos un chorro de limón para darle un sabor muy especial Y por supuesto salpimentamos Una vez salpimentado yo he agregado perejil seco Y por supuesto para servir y darle un poquito más de color Agregue unos guisantes que tenía yo a mano en mi congelador Simplemente los agregué al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!